hola buenas noches a todos este es un vídeo muy breve sobre cómo hacer la instalación de julia en sus computadoras por simplicidad vamos a empezar aquí google y bueno la manera más simple es utilizar lo que les había comentado julia pro si buscan julia pro en internet es el primer resultado y bueno aquí tienen la página de julia computing que es una empresa que se dedica a hacer productos de julia y bueno aquí están las instrucciones o aquí están las descargas yo les había recomendado bajar este que es el stable release el más reciente sin embargo me comentan que esto no está funcionando hay muchos errores con esto entonces creo que el más estable es este que está en la derecha el que dice long term supports este que está para parecer es con éste sí han tenido resultados mucho mejores los alumnos entonces si van a descargarlo por favor descarguen este que está acá para su plataforma preferida windows mac o Linux sin embargo si a pesar de eso no pueden descargarlo ni instalarlo o esto le sigue dando problemas porque no es exactamente lo que yo utilizo pueden descargar los siguientes y les voy a enseñar ahorita una manera alternativa entonces aquí a julia language si buscan julia language es la siguiente opción que les aparece dan click y se van a la página entonces llegan aquí les aparece este bonito diagrama sobre lo que es julia etcétera etcétera y aquí les aparece el botón de download dan click en ese botón les lleva hasta otra página aquí aquí ya ustedes pueden descargar julia instalarlo igual se dan cuenta antes de que les pregunten antes de que bajen a los links de instalación les dice que hay varias líneas de usarlo y una de ellas es julia pro ¿no? entonces bueno si se bajan aquí van a encontrarse que otra vez dice current stable release y long term support release ¿no? entonces bueno pueden bajar ustedes aquí cualquiera de los dos realmente no hay mucha diferencia yo les recomiendo más el current stable release ¿no? que es este que está por acá entonces bueno ya después de que lleguen a esta parte aquí están los links de descarga para sus plataformas favoritas ¿si? que está el link para windows el link para mac y el link para linux ¿no? linux en arquitectura de 64 bits que digo 64 bits que es lo que todos tienen entonces claro no se pueden descargarse ahorita y presionan el botón de donde lo tienen que hacer ¿no? aquí este botoncito azul entonces si lo presionan se empieza a descargar algo ¿si? empieza a hacer una descarga yo la voy a parar la voy a cancelar ¿por qué la voy a cancelar? porque yo ya la había descargado ¿si? para mayor fluidez del video si me voy aquí a mi carpeta de descargas aquí ya está descargado julius ¿si? aquí me aparece julius 1.4.2 para Windows entonces ya este es el instalador el mac les va a descargar algo así también y el linux les descarga algo más complicado que es una carpeta pero es una carpeta que ya contiene julius ¿si? entonces aquí simplemente dan doble clic y aquí les lanza el instalador de julius les pregunta en que carpeta quieren instalarla esta es una carpeta por default que les sugiere ustedes pueden escoger esa o una carpeta nueva en su proceso ¿no? entonces bueno y le dan aquí install y se va a tardar aquí un ratito dependiendo de que tan rápido sea su disco duro en general se tarda menos de 5 minutos ¿si? bueno ya que terminen de instalarlo aquí les van a dar las opciones de abrir julius o de abrir la carpeta etc etc no hace falta si dan nada más finish y se van ahora a su menú inicio aquí les aparecen recientemente añadidos que está instalado esto o pueden irse más para abajo y aquí en la jota les aparece julius ¿no? entonces pueden aplicar aquí julius y dan click y les entran a esta cosa que está aquí que es el intérprete ¿si? déjenme aumentar la fuente de esto ahí está ¿si? llegan a esto que es el intérprete de julius entonces ya en el intérprete de julius pues aquí pueden hacer las cosas que vimos en la primera clase ¿no? pueden hacer 6 más 6 7 más 7 etc 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 ¿si? entonces bueno ya que están aquí en el intérprete de julius para instalar el jupiter lab lo que tiene que ser lo siguiente voy a abrir el teclado para que sea más claro como hacer esto ¿si? entonces en el teclado y voy a poner aquí el teclado en español para que lo vean ¿si? ustedes presionan aquí shift esta cosa de acá les permite poner el paréntesis cuadrado ¿si? entonces como ven el paréntesis cuadrado hace que cambie el intérprete de julius de estas letras verdes que dicen julius a estas letras azules que dicen pkg al final ¿si? esto es el manejador de paquetes de julius lo que les permite instalar paquetes ¿si? si le dan borrar regresan a lo normal ¿no? si presionan borrar otra vez no pasa nada pero si vuelven a presionar paréntesis cuadrado que cierra llegan a esta cosa de pkg ¿no? entonces ya estando aquí en el pkg tienen que escribir lo siguiente ¿si? a a julius y presionan enter ¿si? en cuanto hagan esto esto va a tardarse un buen rato va a empezar a correr aquí unas instrucciones que se van a tardar ¿si? van a salir un montón de cosas y va a tardarse un ratito entonces por simplicidad y por fluidez del video lo voy a parar ahorita tontito para que esto se instale y ya cuando se instale lo muestro y seguimos trabajando bueno entonces por la magia del video ya se logró instalar todo pasaron todas estas cosas me salió que estaba descargando que estaba instalando algunas cosas blanco entonces ya se instaló todo y quedó todo entonces por simplicidad ya quedó todo instalado todo es maravilloso y voy a cerrar esto ahora ¿si? para que quede claro como va a funcionar voy a cerrar voy a cerrar vamos a volver a abrir vamos a clicar aquí en inicio y me meto julius otra vez entonces ya estoy en julius otra vez ya estoy aquí en este en la terminal y voy a correr ahora la siguiente slip ok using ay entonces corro eso le doy enter y empieza a mostrarse esto que esta aquí ok de precompiling ijuli eso es normal déjenlo correr va a tardar un ratito nuevamente voy a pausar el video para que esto no se tarde demasiado y para que solamente lo vea ah mira aquí me dice que hubo un error ok acá no esta propiamente instalado vamos a instalarlo corriendo esto que dice acá pkg.build entonces corro esto que esta aquí pkg.build paréntesis comillas ijuli me dice que pkg no esta definida etc etc es porque tengo que escribir using pkg y ahora si pkg.build pkg.build isp dokument entonces ya van a empezar que dice building no sé qué va a empezar a hacer algúnas cosas de construcción nuevamente esto puede tomar un rato así que.. ah bueno fue muy rapido bueno entonces ya lo hizo no hay ningún problema y ahora si van las líneas y dicen IG actualmente me hizo que precompiling va a tardar feo ahora si espero que un ratito entonces voy a parar el vídeo para que esto se haga y ya cuando termine lo continuo atrás no tardó casi nada nuevamente entonces ya estamos aquí de regreso y ya entonces si esto ya funcionó yo debería poder hacer esto escribo aquí y paréntesis y le doy enter en cuanto yo haga esto, esto va a tardarse nuevamente un rato dice install Jupyter vía conda yes no entonces presionan yes info downloading minicom de installer bla 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 entonces esto va a tardar un rato va a tardar un ratito, voy a pausar el vídeo para que no sea tardado pero todos ustedes deben de encontrarse con las siguientes instrucciones entonces bueno, ya lo seguí corriendo, seguí el comando de Jupyter en mi computadora y vean todo lo que pasó ¿no? vamos a regresar nada más para que lo abran escribí el using guide Julia, apareció esto, luego puse Jupyter la paréntesis, me preguntó esto de install Jupyter, le dije que sí y vean todo lo que me empezó a pasar, empezó a imprimir todo esto, empezó a imprimirme estas cosas de por acá, empezó a imprimirme estas cosas de por acá, a imprimirme más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, más cosas y cómo sé que ya terminó de ejecutarse todo eso, porque me abre una ventana en un navegador entonces como ven, aquí en un navegador ya me abrió la ventana de la interfaz de Jupyter Lab ya aquí dentro de Jupyter Lab, si le dan clic aquí en Julia 1.4.2 ya van a entrar al notebook, ¿sí? al notebook que les he mostrado, aquí ya pueden hacer x igual a, o bueno, println ponla desde el notebook, ¿no? ya pueden correr esto va a tardar un poquito porque la primera vez que hacemos esta clase de cosas desde el notebook tarda, pero ya se puede hacer como ven, ya aquí se puso en verdecito el texto, de que ya reconoce la sintaxis y ya se corre y siempre ya puedo poner aquí, con este botón, cambiar entre los de código, los de markdown y ya, eso sería todo entonces recuerden vamos a hacer un repaso, entran a esta página de las descargas de Julia descargan para su plataforma, sea Linux, Mac OS ya que descarguen, les aparece aquí en su menú inicio Julia o en algún lugar por ahí de duda aparecer Julia de alguna forma y ya que les aparece eso, ya que les aparezca eso, se meten aquí a el notebook y presionan los siguientes comandos, ¿no? ¿cuáles serán los comandos que había que utilizar? vamos a ponerlos aquí, ¿no? vamos a ponerlos aquí, ¿no? dos 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 pkg.build ijulia y por último using ijulia todo eso los debe de abrir primero dentro del instalador de paquetes con el colchete que cierra escriben app ijulia luego using pkg.build ijulia using ijulia y ahora se usa un jupiter lab es lo único que tienen que hacer ahora voy a cerrar esto nada más para que les pueda enseñarles otra cosa ya que lo hayan instalado voy a guardar este notebook, lo cierro ya que lo hayan instalado, ahora cierran por ejemplo julia y como lo vuelven a abrir pues exactamente igual, se vuelven a meter aquí al inicio se meten a julia y vuelven a escribir using ijulia voy a tratar un poquito y pitarla y ya, y resuelvo a abrir el notebook lo haré a abrir el notebook y ya, mientras has visto la aplicación de los de la aplicación y ya se mueve y ya se mueve luego que se Esos son todos los comandos que tienen que recordar Esto es para instalar y esto es para volver a abrir Ya esto se los voy a anexar, no se preocupen, sería todo Entonces bueno, esto sería todo por el momento Esto es como instalar Julia rápidamente, espero que les pueda ayudar Gracias, hasta luego, cuídense mucho